Los bomberos de Lorca insisten en denunciar las deficiencias de las instalaciones en las que se encuentran desplazados y anuncian movilizaciones. Mientras tanto, el Consorcio de Extinción de Incendios asegura que se van a subsanar y que hay un proyecto para un nuevo parque. Lázaro Jiménez. En julio de 2011, la Inspección de Trabajo realizaba un informe sobre las condiciones en las que se encuentran los bomberos de Lorca en su actual ubicación, después de tener que abandonar su parque por los daños que sufrió como consecuencia de los terremotos. Tras ese informe, según denuncia el sindicato CGT, se daba tres meses de plazo para que el Consorcio subsanara los puntos en los que se vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se acabó ese plazo y no se ha hecho nada. Es la denuncia del delegado de Salud Laboral de la sección sindical del CGT en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamiento de la Región de Murcia, Alfonso Zaragoza. La paciencia no es infinita, pero no hay concreción de acciones. La concreción de las acciones, si me lo permite, por parte de la plantilla, tanto de Lorca y con el apoyo del resto de la plantilla del Consorcio, sería una apuesta sobre la mesa de un proyecto, pero un proyecto real, con fecha de licitación de obra, con dotación presupuestaria y con inicio de obra. Gracias por ver el video.